Estás pa' comerte esta toita si estás tú Te ves tan rica esa carita y ese está tú Ay, hace que la nota nunca se baje No se falta nada si estás tú Yo no sé ni qué hacer Cuando estoy cerca de ti Tus ojos color café Se apoderaron de mí Muero por un beso de esos que no son amigos Me di cuenta que por esa sonrisa Me he vuelto fan de como tú me miras Y por esa boquita Ay, ¿qué no haría? Si tan solo te dieras cuenta Que contigo quiero pasar toda la vida, bebé Por la eternidad, por la eternidad Siempre voy a amar, siempre voy a amarte Prometo cuidarte, nunca voy a dejarte Y al despertarte en las mañanas Desayuno a la cama Te mereces todo, todo, todo Bebé, ¿por qué? Estás pa' comerte esta toita si estás tú Te ves tan rica y tan clarita si estás tú Ay, hace que la nota nunca se baje No se falta nada si estás tú No se falta nada, bebé Pierdo la noción del tiempo cuando estoy contigo Y si tú me miras, alteras todos mis sentidos Yo quiero dejarte todo lo que siento Mi reina, mira, yo te juro que no me anco Porque tú Porque tú Estás pa' besarte toda toita si estás tú Quiero recorrer todo ese cuerpito y ese tatu Ay, hace que la nota nunca se baje No se falta nada si estás tú Bebé, bebé Mi niña bonita Mi dulce princesa Quiero estar contigo Por siempre Esa es mi promesa Yeah, yeah, yeah Con tú Estás pa' besarte toda toita si estás tú Quiero recorrer todo ese cuerpito y ese tatu Ay, pienso No pienso Ay, DJ O'Lix Yeah, 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 yeah Tenta Kuduro No pienso Don't fly so out of my mind Let it rain over me Wish we're away I'm rising so high Out of my mind Don't let it rain over me Ay, 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 ay Let it rain over me Let it rain over me Danza Kuduro Balanza que es una locura Morena, que es una locura Morena, ven a mi lado Quien va a llegar parado Quiero ver mi ser Kuduro Balanza, que es una locura Morena, ven a mi lado Quien va a llegar parado Música Oye, papi, you like your mocha, come get a little closer and bite me in a boca Oye, papi, you like your mocha, come get a little closer and bite me in a boca Rabiasa, rabiasa, closer, come to me closer Yo say, rabiasa, rabiasa, closer, come to me closer We go up, set you up, go with your hands, towards me, half a mile Last up, let's go up, let me dance now, let's go do the fear, come to me closer I'm going to be a26, if you don't get it on me, keep the book I don't try to get for the money, you want me to drag out You got a lot of sexy music, I'm gonna play baby I'm for real You take a lot of this I mean, you know I want your mocha, come get a little closer Y let me get that mocha, come get a little closer And bite me in la boca Oye papi, feel like a mocha Come get a little closer, and bite me in la boca Rabiosa, rabiosa Closer, come to me closer Yo soy rabiosa, rabiosa Closer, come to me closer La mano arriba, siento la sola Dame y vuelvas, la sacuduro Lo que casi ahora, que solo empieza Por la cabeza, la sacuduro We're on a couple of them, you know that The most important thing in life Always big, the people in this room Right there ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!